Sombras nada más, acariciando mis manos Que me olvidas, que me quieres a pesar Llévame si quieres hasta el fondo del dolor Javier Solís, ídolo de la música mexicana conocido entre otros nombres como el señor de las sombras, la voz sin mancha o la voz de seda Esta es su historia de vida y aquí te la platicamos Su nombre verdadero era Gabriel Siria Levario Durante mucho tiempo se dijo que nació en Nogales, Sonora, en el norte de México Sin embargo existen documentos oficiales que indican que nació el 1 de septiembre de 1931 en la delegación Cuauhtémoc de la Ciudad de México Su padre era de oficio penadero, su madre comerciante en un mercado público local La pareja tuvo dos hijos más, pero el padre de Gabriel los abandonó a todos, siendo él todavía niño Debido a esto y al tiempo que le demandaba su trabajo, su madre decidió dejar al pequeño en casa de sus tíos Que lo criaron como hijo propio y a quienes el futuro artista consideró siempre sus verdaderos padres Logró estudiar hasta el quinto año de primaria Pero la situación económica de la familia lo obligó a dejar sus estudios para ayudar en los gastos domésticos Trabajando en diversos oficios como panadero, carnicero, cargador de canastas en el mercado Y hasta exhumador de huesos en el cementerio local Sin embargo, su gusto por la música es lo que más lo hacía feliz Y comenzó a presentarse en lugares públicos Su primera oportunidad se la dio Manuel Garay Payaso de profesión y administrador del Teatro Salón Quintero En donde comenzó a utilizar el seudónimo Javier Luquín Más tarde, mientras Gabriel trabajaba en una carnicería Sería su patrón David Lara Ríos Quien, convencido del talento del joven Lo apoyaría pagándole clases de canto con el maestro Noé Quintero Que había sido maestro de grandes cantantes reconocidos de la época A inicios de 1948, trabajando todavía como carnicero Comenzó a interpretar música ranchera por las noches con grupos de mariachis En la Plaza Garibaldi y en la calle Honduras en la Ciudad de México Y en restaurantes como el Tenampa y el Guadalajara de noche Al no tener un sueldo fijo, sus ganancias provenían de las propinas de los comensales Hacia 1950 grabó sus primeras canciones en un pequeño estudio de grabación Destinado a artistas aficionados Presentó estas canciones en discos de acetato como tarjetas de presentación Ante discos Colombia-México Que lo contrató por fin en 1956 Para entonces ya había cambiado su nombre artístico a Javier Solís Era un férreo admirador de Pedro Infante Al grado de que el día de su sepelio Solís subió a una cripta del cementerio a cantar grito prisionero Imitando la voz del fallecido cantante Si bien en 1957 recibió su primer disco de platino Javier era blanco de críticas al considerarse que imitaba demasiado a su ídolo Pedro Infante Fue en 1959 cuando dejó su estilo de imitador Ese mismo año y ya con un estilo propio Su fama se catapultó de la mano del tema Llorarás, llorarás A partir de ese momento su carrera creció imparable En tan solo 10 años logró grabar 379 canciones Y convertirse en uno de los más grandes representantes de la música mexicana de todos los tiempos Entre sus canciones más memorables se encuentran Sombras nada más Payaso Esclavo y amo Entrega total Renunciación Luz de luna Las rejas no matan En mi viejo San Juan Entre muchas otras Como si su legado musical no bastara Javier participó también en 33 largometrajes Entre los que destacan Los Cuatro Juanes El campeón del barrio Un tipo a todo dar O Sangre en la Barranca ¿Te gustó? ¿Tiene que gustarme? Me paga, ¿no? ¿Y cuándo te va a dar una oportunidad en el cine? Solís era de baja estatura Pero su metro 63 centímetros No le impidieron convertirse en un gigante de la música y el cine mexicano Además de estas dos profesiones Javier disfrutaba de deportes Tales como el béisbol El fútbol O la lucha libre Entablando una fuerte amistad con el famoso luchador El santo El enmascarado de plata El 12 de abril de 1966 Javier Solís fue hospitalizado para ser operado de la vesícula biliar De acuerdo a su acta de defunción Falleció a las 5.45 am Del 19 de abril de 1966 De un paro cardíaco Causado por complicaciones Luego de la cirugía Sin embargo Se han recogido cuatro versiones diferentes del hecho Sin que se tenga por válida ninguna de ellas El amor que el público le profesaba en vida Era tal que su entierro fue multitudinario Y estuvo a punto de salirse de control Por la gran cantidad de personas Que intentaba acercarse al féretro Muchas de las tumbas aledañas Sufrieron daños debido a que la gente Se subía a ellas para ver mejor Y la policía tuvo que intervenir Para calmar los ánimos Durante los últimos días de su vida Y a pesar de las indicaciones médicas Para que dejara de hacerlo Javier Solís comía hielo Para calmar el ardor que sentía por dentro En recuerdo de esto Muchos de sus admiradores Colocaban trozos de hielo sobre su tumba Tenía solo 34 años de edad Cuando su voz se apagó para siempre Su muerte marcó el final de toda una época Para la música mexicana Pero el legado del también conocido Como rey del bolero ranchero Es inmortal Si te ha gustado este video Recuerda dar pulgares arriba Suscribirte a nuestro canal Y activar la campanita Para no perderte ninguna De nuestras increíbles Historias de vida Y activos muertos Ya nunca más me hablarán